bueno chicos este vamos a continuar con esta renovación bueno el ropero que les dije que iba a comprar bueno yo no lo compré solamente este estaba en mi cuarto pero como moví varias cosas de mi cuarto esto ya estaba de más entonces voy a usar este mueble acá en el cuarto de mi hija es uno parecido a este al que tiene ya entonces yo ya no voy a comprar el estante ese es el mueble que bueno pues ya como ya lo tengo lo voy a usar para el cuarto de mi hija solamente lo metí para acá y lo que quiero ahorita hacer es con este mueble este no es que se mueve mucho y se puede ir para atrás para adelante entonces voy a poner esta tabla que traje de al fuera al fondo ahí esté bastante establas así que ya tiene la sobra bueno ya lo corté lo medí y lo voy a unir por a por acá lo voy a esté con tornillos juntarlo con esto para que no se muevan ni se tambalee mucho con ese de aquí y como acá se ve chicos es un estante así lo que quiero es forrarlo la parte de acá atrás este forrar con esto ya antes lo había hecho con un mueble que tenía ahora lo quiero hacer con este mueble es de lo que planeo chicos hacer ahorita este mueble este mueble lo voy a poner para allá y este voy a traer por acá porque es esta más esté más rígida más rígida tiene más tornillos ve tiene calabaza y acá no hasta el aire entonces este va a ir para acá y este va a ir para allá y también chicos este el mueble el ropero este ropero muy pronto el domingo este lo van a bajar mi hermana se le voy a devolver el ropero que le prestó a mi hija y ya compremos el ropero nuevo está en el primer piso solamente necesitamos solamente necesitamos que alguien ayuda a mi un ropero grande y pesa mucho entonces el domingo nos van a ayudar ya le dijimos a su pareja de mi prima viene a ser cuñado no ya mi cuñado pareja de mi primer cuñado bueno a él para que le ayuda a mí a subir el mueble entonces este domingo recién voy a poder este cambiar este mueble así que y ahí recién voy a empezar a decorar entonces ahorita solamente voy a este mueble voy a como se va a cambiar de lugar y como dice ponerlo más seguro para mí entonces ya traje la tablita y también voy a forrarlo eso lo que vamos a estar haciendo el día de hoy así que vamos a empezar ya saqué el mueble voy a limpiar una por aquí y vamos a colocar este mueble vamos a colocar este mueble para allá acá ha echado mi hija agüita voy a limpiarlo así que vamos a colocar bien Gracias por ver el video. 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 Y bueno, así se ve por acá, por este lado del mueble, así se ve. Solamente me faltaría pintar esto de blanco y acá también de blanco, todo de blanco, chicos, para que se vea más bonito. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a limpiar todos los estantes y volver a meter las cosas, chicos, todas las cosas vamos a volver a poner, pero limpiando los estantes. Así que vamos a empezar. ¡Suscríbete! 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 Con el ropero de mi hija y el de mi hermana ya lo bajamos. ¡Suscríbete! Saqué al apurado porque vinieron a ayudar a mi osle a subir el ropero porque pesa, es de melamine. Ahorita lo que se vea más, es de melamine. Ahorita lo voy a pasar otra poco con alcohol. Es así. Ya. Así es. Todo es melamine. Y arriba. Se abre solita y se queda. Lo bueno. Los cajones son tres. Cordel amplio. Por acá también para colgar cosas. Me gusta. Esto estaba... Este estaba 740 y para traerlo 70 soles. Nos cobró barato porque normalmente está 100 soles la movilidad. Pero así está. Aquí está la ropa de mi hija. Está un desorden. ¿Te grabo? Sí. No, no, no. No, no. Se acomoda. Bueno chicas, vamos a tapar toda esta parte de aquí. Con... Este Catulina Duplex. Es gruesita. Y lo más importante es que acá parte blanca y parte color marroncito o beige o crema Bueno, lo importante es que tiene parte blanca Y lo vamos a forrar acá con la ayuda de la silicona Lo he puesto madera, pero hay partes que se ven, por ahí se ven, ¿no ves? Y no me gusta, entonces lo que quiero es cerrar toda esa parte y forrarla de una vez Así que compré papel duplex para poder forrar todo esto Bueno chicas, esto es lo que avance ayer en la noche miren no se re todo tapé toda esa parte de ahí arriba y así que no se ve muy bonito no se aprecia pero sin en la cámara no se aprecia mucho pero fuera de la cámara se ve se parece como si estuviera donde que con la cámara parece como si no fuera se notara no pero cuando estás así en vivo se ve más bonito mucho más bonito está todo cerrado y no entra mucho viento un polvo y me gusta está más está más bonito de verdad está mucho más bonito me gustó así es el resultado de que ayer hice me demoró un montón no pude grabar todo el proceso porque de verdad me demoré un montón de alzar el techo todo eso y comida me demoré un montón pero ya está terminado así que vamos a seguir hoy día con otras cosas ya creo que sería con la decoración que vamos a seguir bueno chicas este miren les quiero mostrar lo que vamos a colocar en la pared este es el adorno que compré en precios 1 creo que también lo puedes encontrar en todos este me costó y no me acuerdo el precio exactamente pero me compré este grande y el chiquito de unicornio está súper lindo miren esto compré para decorar la pared también compré estas cajas de estrellas es estas esto lo compré en la yambar me costó algo de 10 soles 11 soles la caja ahí están las estrellas no es como así como lluvia chicos no es ya van a ver ya porque yo pensé que eran así como está acá pero no es diferente lo van a que lo van a ver colgado y prendido pero ahí está chicos miren y lo tengo ahorita lo vamos a colgar acá en la pared así que voy a empezar vamos a empezar con esto ven chicos miren qué lindo este sí son largas tenía que desenredarlas no la había captado pero tenía que desenredarlas cada uno por una y ya está se ven largas están igual que el de la caja la foto de la caja igualito está me gusta le da un toque ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar estos cuadros en este lado de la pared lo pensé mucho así que lo voy a poner acá primero el grande y más abajo el chiquito ya van a ver el resultado así que vamos a empezar y 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 vamos a cambiar la cama este vamos a sacar el cobertor los cojines se van a ir para acá para acá y voy a voy a colocar unos una almohadas ahorita les muestro que vamos a colocar acá esperen ya chicos miren esta es una almohada corcha que lo compré en las joannis de aquí es un cobertor este es para la cama para adentro esto lo hice yo barata barata chicas la tela creo que lo hice de este no me acuerdo no me acuerdo el material esto sí lo compré en el centro de lima me costó ocho soles este unicornios dulces así vean y compré el de acá las almohadas me costaron con 14 soles las dos para poder llenar este el de acá porque obviamente que esos cojines de ahí son más chiquitos no creo que entre el relleno en acá entonces lo compré ya hecho porque estaba estaba muy estresada porque tendría que hacerlo y bueno pues chicos ya saben ya es muy estresante mi remadeador tengo que repararla así que no podría terminar la almohada porque obviamente que tengo que utilizar recta y remade entonces me falta el remade así que vamos a transformar esto vamos a ver cómo queda y bueno chicas ahora vamos a decorar el ropero de mi hija este es su ropero nuevo que le hemos comprado y es sencillito yo quería comprarle color blanco pero este modelo y el material de verdad no tiene comparación entonces era el único color que tenía y cogimos este de verdad es un buen material y también costó un poquito caro pero no tenían el color que quería y necesitábamos el ropero si así o si necesitábamos y le compramos este tonito pero combina con las cortinas también bonitas me gusta y hermoso solamente que lo quiero decorar un poquito no para que vaya con la temática no de infantil así que vamos a decorarlo creo que yo les mostré no yo había comprado esto lo tenía y me están polviando y se ha doblado acá y ojalá pegue esto entonces eso lo voy a colocar en el ropero iba a colocarlo en la pared pero como compré las luces creo que están de más y mucho se va a ver muy feo como se le dice este extravagante y no pues que sea así sencillito chicos no muy extravagante entonces voy a colocar esto de aquí ahí en el ropero así que vamos a decorarlo bueno chicos ya terminé de decorar lo moví un poquito porque no me gustaba como estaba un día que de lejos se veía un poquito raro así que así es como queda este resultado final también ya más adelante voy a comprar más así pegatina se sale chicos miren el de acá como el septa polvoso está se perdió el pegamento pero si pega y también ya le pasé trapito porque estaba polvoso no es entonces así es como que de rapero está lindo me gusta es como si tuviera en el cielo y las aves y está las mariposas creo que voy a comprar otro por las nueve citas y he visto de unicornio tal vez lo compré de unicornio pero está bonito ya bueno he comprado este es un cuadro este es a ver este es de yellow kitty de vitrio este me costó esto lo compré en la yambar hace tiempo fue en este portal retrato 10 soles 20 y sólo 20 sí 10 soles 20 este portar retrato que me compré estos pachos para colgar ya lo usé uno está acá atrás y tal sí para colgar el enchufe también compré tallitas para mi hija esas toallitas de hello kitty accesorios accesorios toalla de mano 320 todo esto casi un sol 10 cada toallita acá tiene su m de macori este sí ya lo tenía comprado este costó 8 soles en el centro de lima hace tiempo pero este portar retrato lo compré en canto grande este es para colgar si no me equivoco si no me equivoco es para colgar y está esto lo voy a pegar en la pared y me compré estas lunas eso lo compré en la joanis lo compré en rosado está abierto y tenía una pila bien y y no es una copa tenía pila en la que tenía pila es esta cosa qué ahí sí lo saqué las pilas no voy a poner otra pila se ha gastado pero esta me la compré y nos llevan y creo que a 420 por ahí está barato así que vamos a adornar con esto esta parte ya puse los tornillos donde van a ir las lunas bueno la luna media luna que va a empezar pero como de así lugar de una lunita porque creo que estaba demasiado así la forma y también cuando guarde un cuadro pero también lo haya mucho y con lo que estás puedo prenderla así sencillamente si hija sí mismo acá también también prende solamente me falta colocar la foto eso ya lo voy a imprimir y otro día les voy a enseñar ya cómo le voy a hacer la foto compré papel fotográfico y lo voy a imprimir ahí pero ya en otro momento ahorita creo que quiero acabar el vídeo chicas entonces así está ahora lo que quiero hacer es compré esto yo sé la ella para colgar sus mochilitas de mi hija ya le gusta estar con las mochilas y yo usé uno y los coloque acá miren ahí está el enchufe este es de la de las luces de las estrellas de la tele el internet hoy se ha movido este es para el internet para la tele de acá lo compró mío bueno si yo lo tenía me lo compré ese tiempo pero lo vamos a utilizar por fin en acá entonces ahí lo vamos a colocar en de mi hija y lo que quiero hacer ahorita es colocar esto esto sería lo último y ya les muestro el resultado ya donde lo coloco y el resultado final así que vamos a colocar esto sólo compré en la show anis me acuerdo cuánto estaba pero poner en la melamine y esto sí es para pegar clips para colocar las mochilas sus mochilitas chiquitas que no pesan mucho así que vamos a continuar bueno chicas por fin acá coloque los colgadores para colocar sus mochilitas y sus cuartelitas está porque está la que más usamos cuando salimos siempre acá ponemos los pañales así juguetes y son las que más usamos acá está la entrada como ya saben hasta el ropero hasta la decoración así está aquí está su cama ahí lo puse este eso lo compré la joanis estoy en el centro y bueno pues queda bonito no está lindo temática yo quería ser todo temático unicornio pero no encuentro y algunas cosas tan caras entonces con lo que se pudo más ahí está y acá están las estrellas hasta lo que cerré la parte de acá no sé re bonito se vemos bueno en vivo se ve más bonito chicos acá en el vídeo se ve rarito pero en vivo se ve más bonito allá también puse esos cuadros lo con pegatina de doble doble cara creo que se llama ahí está su tele por fin ya tiene internet porque el internet acá estaba bien lento no llegaba entonces le colocamos uno de acá atrás y creo que lo vieron entonces ya agarro más rápido y aquí esté la decoración la lunita la m de macori esto me regaló a mi mamá esto lo tenía ella guardado años y le dije que por favor me lo diera no yo lo tenía guarda en sus cajones y me lo dio si funciona realmente aunque pegarlo acá sea sea obviamente con el tiempo se rompió la parte de acá pero tengo que pegarlo con un jugo ya más adelante hasta el cuadro voy a imprimirlo una foto de mi hija pero ya más adelante chicos porque ahorita quiero terminar el vídeo y este vídeo va a continuar porque quiero arreglar el estante acá aquí está el estante nuevo que colocamos venta desordenada esta parte me falta pero así más o menos va a quedar acá está algunas cosas que está usando su peluca quiero terminar el vídeo chicos porque ya está muy largo y quiero acabar este vídeo hasta aquí acá están los colgadores le puse el lobo ahí está para sus mochilitas así esta es la zona de sus juguetes sus cuentos sus libros aquí a su table todos son de juguetes se ve mucho no se va muy amontonado no sé chicos lo que esta zona muy amontonada de sus peluches pero tiene bastante juguetes y bueno trato de acomodarlo voy a comprar otros organizadores para tratar de meterlo y que se vean menos juguetes hasta se vea más organizado porque lo creo que lo veo mucho muy abultado así en esta zona pero siquiera no se ve en la entrada en la entrada se ve así por eso lo puse este estante para ocultarlo pero se ve es un cuarto de niños y aquí está su estante todo es cuentos 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 su table sus luces de noche sus juguetes juguetes sus libros donde color y su cajón o su organizador de de lápices tiene un montón de lápices ahí sus cuadernos sus juegos didácticos su tamborcito juegos con pila juegos ahí sin pilas y cositas ahí está su cesta cochecitos de cesta son para arrastrando en todo el lado lo para llevando ahí estás es un juego didáctico su sillita los peluches en este lado está ahí pienso poner muchas cositas que está en ropero pero ya más adelante la organizada bañal organizador así está chicos por ahora sí está su alcancía tiene plata mi hija de verdad tiene bastante y acá arriba que tengo un coordenado acá puesto las pilas que yo compro por caja las pilas por mi hija porque le gustan mucho los 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 juguetes electrónicos le gustan mucho entonces siempre se acaba y quiero comprar las pilas recargables porque de verdad muy muy caro y está botando muchas pilas no me gusta así que así está solamente esta parte de fuerza organizarme y nada más chicos existe el cuarto de mi hija ya tiene cable y tiene internet ya tiene su decoración bonita está bien lo único que nos faltaría sería comprarle una cama más grande pero ya más adelante poco a poco porque le hemos comprado roperos ya y el ropero salió caro no salió muy barato que digamos y me gusta me gusta te aguanto su cuarto poco a poco estamos como comprando cositas para ella poco a poco chicas poco a poco así que esto sería todo el vídeo chicas del día de proyecto fue largo realmente fue muy largo este proyecto me demoré muchos días saqué con tenía cosas a la decoración algunas cosas ya los tenía y otras las compré poco a poco a poco traté de juntar lo lo más que pude porque no es que lo haya comprado así todas las decoraciones al toque no fue poco a poco y por físicos por fin lo estoy lo estoy colocando y de paso para grabar chicos para tener contenido así que poco a poco estamos comprando cositas para mi hija el más costoso fue la el ropero realmente más costoso fue el ropero pero lo demás poco a poco ahora lo lo siguiente sería la cama la cama yo quiero la cama para mi hija para que esté aquí ella le gusta mucho en la en la cama jugar con sus juguetes y siempre juego en mi cuarto en la cama a veces juegan el pisito su tapete pero más para en la cama cuando con sus muñecas entonces eso es lo que quiero quiero comprar en la cama pero no sé si este año o el próximo pero ya verán en los próximos vídeos así que me despido no olviden suscribirse darle like comentar que otro tipo de vídeo le gustaría que y ahora sí que adiós